¡Hola, nenas! Bienvenidos a un nuevo videoblog Bueno, no es un videoblog, es un unboxing sobre esta hermosura que me encontré Es este, un libro que contiene reproducciones facímiles de documentos de la época de Mohammed Ali Así que vamos a ver todo lo que trae ¡Vamos! Bueno, así es la caja Así viene, así viene Vamos a abrirlo, a ver todo lo que trae Bueno, aquí está este librito Y así viene, se mete, se saca, entra y sale Vamos a ponerlo por aquí y vamos a abrirlo Ok, esta es una foto Trae varias fotos, mira aquí está el contenido Que trae prólogo, introducción, familia, bueno, bla, 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 todo Trae un montón de cosas Pero me parece que Por ejemplo, así está, así lo abres Y pues Tiene la foto Las fotos, fotos Vamos a avanzar, vamos a avanzar Esta debe estar, está más gruesa esta hoja Ah, está más gruesa porque ¡Guau! Trae fotos, trae unas fotos Wow, eso, eso sí no me lo esperaba No sé aquí donde estén Y aquí Y vienen guardaditas aquí en el En la hoja O sea, trae un hoyito para que las metas Mmm, ahí no entra Ahí está Seguir viendo Con cuidado porque se ve que está frágil Aquí está este Esto Bueno, son este las hojas Y esta trae otra cosa que no sé qué sea Esta no Esta Vamos a abrirlo a ver qué trae Mmm Ah, pero Se debe de despegar y no estoy muy seguro O no se ve Ah, no, así, nada más va así Anulato Son Me parece que son Boletos Boletos para una de sus peleas Este no sé cómo sea Si es así Y este No ma Neta Wow, está súper chile esta cosa Eso que Eso que No sé Pues No la había abierto hasta ahorita Para hacer el video Pero trae un montón de cosas Bueno, esta viene así en su Pues en su cosita esta Vamos a ver Ah, mira aquí trae otra cosa Vamos a abrirla Vamos a ver qué es No es cierto Esto es el contrato Veanlo Es el contrato Wow Jefferson Kentonky 26 de octubre de 1960 O sea, viene todo O sea, chequense esto O sea Aquí están las firmas O sea, son las firmas del contrato Lo tengo que leer para poder este No sé Para explicar bien sobre esto Para entenderle bien Pero ahorita no estamos haciendo El simple unboxing Así que no hay problema Vamos a guardarlo aquí Wow Y viene así Les muestro cómo viene Viene así Así como tal Vienen varias hojitas Vienen con unas hojitas Funditas Por así decirlo Para que aquí vengan Todo lo que Nos están dando ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, miren Aquí viene otra cosa Vamos a abrirlo Este Esto es Madison Mr. Klayer Wow Es sobre Una pelea Exhibición Aquí viene otra No sé si sea como Una especie de contrato No estoy seguro Ya luego lo leeré Con detenimiento A ver qué tal está Pero está súper chido Esto Vamos a guardarlo ¿Qué más? ¿Qué más? Lo está de cabeza El libro ahorita No digan que Que no sé leer Porque sí sé Pero Vamos a ver Fotos Trae fotos Esto Este Fotos Fotos Esta está chida Y aquí trae Otra cosa Trae Son Boletos Boletos Aquí están Rayos Los hubiera comprado Hubiera comprado Antes de esta cosa Para entrar a sus peleas Bueno Ya tiene como Un chingo de años No es que no Pero Trae boletos Y miren aquí está O sea Es un compartimento Está súper chido Entran y salen Y aquí los guardamos Más boletos A ver Está súper gruesa La hoja Con razón Miren aquí Hay otra cosa Vamos a ver Qué es O sea Trae Me parece que son Boletos Otro boleto Mohamed Ali Versus Ernie ¿Qué dice? Terrell Ernie Terrell Versus Mohamed Ali Trae los boletos Y aquí O sea Trae varias hojas Que son Este Pues no sé Una carta Dear Mohamed Ali Aquí viene Y aquí viene esto Y también Este Viene otra hoja Que no sé La verdad que sea Aquí está Eh No sé Les digo Ya las leeré Con más detenimiento Porque Sería muy Larguísimo El video Si Pues si Los leemos Ahorita Vamos a guardarlo Entonces Mira Quedan muchísimas Hojas O sea Aquí hay otra Cosa Vamos a sacarla Esto es Un memorándum Bueno Este está Este Pues Rayado No quieren Que veamos Qué decía Y este Es un ¿Qué es? Este Es Sobre la corte El departamento De justicia A ver Qué tanto Trae Me parece Que es cuando No quiso ir A la guerra Y pues Lo arrestaron Por lo mismo Y por eso Se cambió El nombre Mohamed Ali Por si No sabían A ver Aquí hay otra Cosa Vamos a sacarlos Ahí Esto es Me parece Que es el Programa O sea El programa Que te dan Cuando vas a pelear Está súper Está súper chido Es un Minilibrito Que trae Este Como los datos De la pelea De los peleadores Todo eso Está súper Genial Así que Vamos a guardarlo Ahí Ya rompí Esta cosa Sin querer Pues Un pequeño Rallocito Mira Aquí vienen Más Hojas Más peleas Súper chido Súper chido Ah mira Aquí vienen Otros Tickets Es Mohamed Ali Contra Joe Fraser Otro boleto Otro ticket Vamos a guardarlo Qué más bueno Estas son hojas Aquí viene otro Me parece que es otro Librito Como el de la otra pelea Así es Es otro Ah no Es un Póster Mohamed Ali Contra George Foreman Wow Es el Póster Como de exhibición Está súper chido Así que Wow Este libro Está bastante padre O sea Trae muchas Muchas cosas Padres Como que no te imaginas Como los que no sirven Los boletos Porque ya no Pelea Eso es muy triste Eso es muy triste Bueno Aquí hay otra cosa Esto es este A ver Vamos a ver Mohamed Ali De Mohamed Ali No sé No entiendo Pero trae este Como Es como Un mini Programa Aquí trae Este Trae como Cosas chidas Pues ya Pues ya Nada más Aquí Nada más Que más Que más Ya casi lo terminamos Esto está un poco Si tiene bastantes Cosas Yo creo que si te tomaría Un buen rato Leerlo ¿No? Todo completo Para que le entiendas Bien todo lo que trae Bueno Ya faltan Poquitas hojas Aquí damos la vuelta Y trae Otra cosa Impresionante Esto es Este Pues no sé Me parece que también Es un póster Si no Debe ser Así claro Un póster Mohamed Ali Aquí está El super póster Sote Trae otra Oh Estas últimas hojas Están llenas de Cositas Así chidas Esto es Este No sé Son hojas Hojas Engrapadas Que parecen Viejitas No lo sé Que sea Y acá Hay otro Contrato Un contrato Para el Square Garden Madre Se lo Square Garden Boxing Ese es otro Super contrato La verdad Está super chido Esto Neta Como no lo había abierto No había visto Que traía Pero Ahorita que lo estamos viendo Trae cosas Super buenas O sea Más que nada Para un coleccionista Pues Bueno no coleccionista Como tal Sino alguien Muy fanático Pues estaría Super bien Aquí trae Otra cosa Creo que En todas Estas últimas Páginas Trae algo Por ejemplo Por ejemplo Aquí trae Un I'm the greatest Mohammed Ali Boxing Stadium Bangladesh Me parece que También es como Un este Un mini programita O sea Está super padre Porque trae Trae como Cosas de box Que obviamente No va a traer Cosas de fútbol Pero Cosas de box Trae esto Esto Muy interesante Wow Esta ya no trae Nada 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 Esta está gruesa Así que debe traer Otros boletos Larry Holmes Versus Mohammed Ali Es otro ticket De entrada Super chidori Super chidori Aquí está Lo metemos Lo guardamos En su compartimento Secreto ¿Qué más? Aquí hay otra cosa Que trae Es The white Algo Uy La casa blanca Wow Miren No sé Que sean Vamos a guardarlo Está super chido Esto Aquí viene En esta hoja Viene otra cosa Que es un Open to the world November Opens to the world Sorry Loni and Mohammed Ali Es una invitación Open to the world Y Bueno esto Que no sé Que sea Es como un dibujo Es un dibujo Este está super chido Y Federal Regulation Of boxing Muchos 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 Documentos Muchas hojas Que trae esta cosa Ya lo guardamos Vamos a seguir Este mismo Que trae Me parece Que en estas Últimas hojas Ya no Ya no Hay fotografías No sé No se siente Nada Así ya Y es el final Del Del libro Que tal Que les pareció La verdad Está super chido Este libro Y pues Espero que les haya gustado Este video Es un nuevo unboxing Nueva forma de video Vamos a tener Mucho contenido Sobre unboxing Sobre más cosas nuevas Que estoy seguro Que les van a gustar Y por favor Si quieren otro unboxing Díganmelo Comentenlo Denle like Suscríbanse a este canal Aquí alrededor de la pantalla Les voy a dejar Todas las redes sociales Por si ustedes gustan Seguirme Pues vamos a estar ahí Subiendo muchos videos Esto es todo por hoy Este es el unboxing Está super chido Luego en la descripción Les dejo el título De como se llama Nos vemos en la próxima Muchos besos Y Recuerden Siempre Suscribirse Si ya están suscritos Pues darle like Nada más ¿Vale? Nos vemos nenas Bye